La confianza de los ladrones en la ineficiencia de seguridad en Cancún ha sido más que probada una y otra vez, pero por si tuviese alguna duda, esta mañana en el estacionamiento de la Comisión Federal de Electricidad ubicada frente a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, un automóvil de un policía fue víctima de un cristalazo, en las propias narices de la dependencia que se encarga de proteger a los benitojuarenses. La modalidad de los cristalazos se ha incrementado de manera alarmante para sustraer valores que van desde estereos, bolsas, dinero, celulares, entre otros objetos. Ilícito que no se escuchan tanto debido a las altas cifras de ejecuciones, crímenes, asaltos con violencia, pero si los policías son víctimas de los cacos, ¿quién podrá defendernos? ¡Gracias!